En la clase de hoy vamos a estudiar los tipos y su organización en clases de tipos. Ya dijimos en la clase anterior que uno de los rasgos característicos de Haskell es poseer un sistema de tipo seguro y que sirven fundamentalmente para aumentar la confianza en las definiciones de las funciones. Es decir, si la función se declara un tipo, Haskell infiere el tipo de la función que ha definido y no coincide con el que se ha declarado, evidentemente eso lo que está es detectando es un error antes de la ejecución del programa, simplemente en la fase de edición. Bien, pues vamos a empezar con los tipos. Y la primera pregunta sería ¿qué es un tipo? Pues un tipo no es más que una colección de valores relacionados con las operaciones que comparten. Y uno de los tipos más sencillos es el tipo de los boleanos. Los boleanos que van a tener dos valores. Se representa el tipo por bool. Una cuestión sintástica de los tipos es que su nombre, el nombre de los tipos, empiezan por mayúcula, en este caso por la B mayúcula. Y el tipo de los boleanos tienen dos valores. El valor verdadero y el valor falso. Que un elemento sea de un tipo se representa como un elemento V. Sea del tipo T, se representa escribiendo en medio un par de puntos, doble punto. Es decir, con esta expresión estamos diciendo que V es un valor cuyo tipo es este. Vamos a empezar a hacer cálculos con tipo. Y para ello vamos a irnos a la sesión, a una sesión en Haskell, y lo podemos ir viendo, probando dentro de Haskell lo que estamos diciendo. Veamos. Cargo la sesión. Control C, control L. Y vamos a empezar a preguntar. Si yo le pregunto, ¿cuál es el tipo de verdad? Pues me dice que verdad es de tipo bool. Veis aquí lo que os decía, lo de pertenece al tipo. ¿Cuál es el tipo de falso? También me dice que es el tipo bool. ¿Cuál es el tipo de la expresión 2 igual a 1 más 1? Pues me dice que esa expresión es una expresión aritmética, pero su valor va a ser de tipo bolear. Bien. También podemos preguntar sobre operaciones. Por ejemplo, la negación, que se representa por no, ¿qué tipo tiene? Bueno, pues el tipo de la negación, nos está diciendo la función negación, tiene el tipo, es una función, aquí está la flecha de función, que coge como argumento un booleano, y nos devuelve como argumento otro booleano. ¿Cuál es el tipo, por ejemplo, de la conjunción? La conjunción que es dos veces. Pues el tipo de la conjunción es una función que coge dos argumentos, el primero es booleano y el segundo también es booleano, y lo que nos devuelve es un booleano. Y aquí me estoy adelantando a los acontecimientos, porque estoy hablando ya del tipo de funciones. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ya hemos visto varios tipos, también puede ser, ¿cuál es el tipo de la negación de la negación de verdad? Nos dice que el tipo es booleano, es decir, la verdad es booleano, la negación, coge un booleano, me devuelve otro booleano, la negación de la negación, como la negación es un booleano, la negación, pues me devuelve a otro booleano. Veis que Haskell tiene un mecanismo y nos va a calcular siempre el tipo de cualquier expresión. Todas las expresiones tienen un tipo definido y Haskell lo calcula. Bueno, ¿cómo lo calcula? Pues la regla que usa para calcular los tipos es la siguiente. Si f es una función cuyo tipo es ab, es decir, el argumento de f es de tipo a y los valores son de tipo b y e es una expresión de tipo a entonces cuando se aplica la función f al elemento e pues lo que me va a devolver es una expresión que es de tipo b. Con eso pues se calculan todos los ejemplos que vimos anteriormente. Acabo de decir que los tipos es un sistema para la seguridad y se pueden dar errores de tipo. Vamos a ver el error y además también cómo se ve aquí. ¿Qué pasa si yo le pregunto cuál es el tipo? Pero no el de la negación de Booz sino el de la negación del número 5. bien ¿Qué es lo que me devuelve Haskell? Pues lo que me devuelve es un mensaje de error ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que en la expresión la negación de 5 hay un error y el error está en el primer argumento de la función negación que es el 5 ¿Y qué es lo que me dice? Pues lo que me dice es que esperaba que el argumento fuese un boleano y lo que ha encontrado el número 5 es un número y no sabe que los boleanos no sabe que los números estén contenidos en los boleanos si estuviesen contenidos lo hubiese hecho pero como no me da un mensaje de error y si le doy a la tecla Q desaparece el mensaje del error Bien Ese es el ejemplo que he puesto aquí Otro ejemplo por el estilo ¿Qué pasa si quiero sumar el número 1 con la expresión falsa? ¿Se puede hacer una suma de un número con un boleano? Otra vez me dice que no que hay un error que la expresión 1 más falsa hay un error y otra vez lo mismo el error es porque los números no perdón porque los boleanos no son números y no se puede sumar Bien Bueno ¿Cuáles son las ventajas? Hombre como la verificación de los tipos se hace en la fase de compilación entonces los errores salen muy pronto es decir no hay que esperar ejecutar el programa unas pocas veces hasta que aparece el error por eso se dicen que son lenguajes de tipo seguro y Haskell es un lenguaje de tipo seguro Bien eso nos elimina un montón de errores como por ejemplo el querer sumar un número con un boleano pero no nos los eliminan todos porque puede haber expresiones que nos dan un tipo correcto pero sin embargo las expresiones no son correctas por ejemplo yo le puedo preguntar ¿Cuál es el tipo yo que sé de 23 dividido por 0? ¿Qué tipo va a tener esta expresión? Bueno pues me dice que es un número decimal si le digo ¿Cuál es el le pregunto ¿Cuál es el tipo de 23 con la división entera? Pues me dice que es un número entero Mirad que aquí lo que estoy diciendo si a pertenece es un tipo de los enteros puede ser o los enteros pequeños o grandes ya lo sé Bueno veremos más adelante los de los enteros pero aunque esa expresión tenga un tipo reconocible calculable si yo le pregunto ¿Cuánto vale? 23 dividido por 0 Bueno pues me da un error porque no puede dividir por 0 es decir que los tipos detectan muchos posibles errores pero no todos Bien aquí también tenéis otro error si le pregunto ¿Cuánto es el tipo? Vamos a hacerlo aquí por hacer la sesión porque depende también de la versión de Haskell que estemos usando pues va a decir un mensaje de error u otro ¿Cuál es el tipo de uno más falso? Bueno otra vez nos da el mensaje de error ¿Por qué? porque no puede sumar números con booleanos Bien Lo quito Bien Ya hemos visto un tipo el de los booleanos y cómo se le pregunta a Haskell sobre el tipo de una expresión y ahora vamos a ver cómo están construidos los tipos y para ver cómo están construidos vamos a empezar con los tipos básicos El primero de los tipos básicos es el que acabamos de ver el tipo de los booleanos que tiene dos valores el valor verdadero y falso ¿Cuáles son otro tipo? A ver Si le preguntáis ¿Cuál es? Le preguntáis en lugar de tipo información sobre booleano pues nos va a decir que tiene dos valores el verdadero y el falso Bueno todo lo que está por aquí toda esta información al final bueno ya la iremos viendo poco a poco lo que significa ¿Cuál es otro de los tipos? Pues otro de los tipos son carácteres Por ejemplo si yo le pregunto a Haskell ¿Cuál es el tipo del carácter A? Mira que el carácter se escribe entre comillas pues me dice que A es de tipo carácter y lo mismo me da que lo escriba con A minúscula que con A mayúscula Estos son los carácteres ¿Cuál es otro tipo? El tipo de las cadenas En fin aquí si escribo ¿Cuál es el tipo del carácter ABC? Me va a dar un error porque un carácter tiene que ser un único carácter bien en lugar de los carácteres si quiero escribir ABC y que no me dé error lo que se usa son cadenas ¿Cuál es el tipo de la cadena ABC? La diferencia los carácteres comillas simples las cadenas comillas dobles Mirad que una cadena me lo está escribiendo como una lista de carácteres Bueno aunque venga más adelante ¿Eso qué quiere decir? Si yo he escrito la cadena en realidad esta es una lista de carácteres Esto es la lista que tiene el carácter A el carácter B y el carácter C Esta lista que tiene estos tres carácteres si le digo que quién es pues aquí me escribe la cadena ABC Es más si le pregunto la lista cuyos elementos son los carácteres ABC ¿Es igual que la cadena ABC? Pues me vuelve verdadero Por eso cuando le pregunto por el tipo de la cadena ABC ha hecho esta transformación la cadena ABC la ha transformado en esta lista de carácteres y por eso me está diciendo que es del tipo carácter De todas formas también le puedo preguntar ¿Es verdad que la cadena A B C es del tipo cadena? Pues me da que sí eso habla de cadena ABC y eso significa que sí hombre si le hubiese preguntado en lugar de ABC por yo que sé vamos a ponerlo por ser uno de los ejemplos que hemos visto ¿Es verdad que true es del tipo cadena? Bueno pues me dice que no ¿Por qué? Porque el tipo de true es un boleano y los boleanos no son cadera ¿Vale? Bueno ya hemos visto boleano carácteres cadena y todos son el tipo elementales Bien llegamos a los enteros vamos a ver aquí me voy a parar un poco porque de los enteros tenemos dos tipos los enteros pequeños y los enteros grandes ¿Por qué? Hombre depende de la implementación los enteros pequeños suelen ser según su implementación más eficientes los enteros grandes lo es menos pero pueden escribir con enteros de precisión arbitraria Bien pero para ver la diferencia vamos a ver vamos a volver a uno de los ejemplos que hemos estado viendo en los temas anteriores me voy a la sesión clase 3 y aquí voy a definir una función función que ya hemos usado factorial de n n es el producto una definición el producto de todos los números desde el 1 hasta el n esta definición ya la hemos visto varias veces lo evalúo control c control l ya la tengo aquí y ahora puedo calcular factorial de 3 ese es 1 por 2 por 3 y 6 factorial de 4 pues 6 por 4 es 24 veis que no hay problema bien si yo le le pregunto cuál es el tipo uno puede decir bueno esta función coge un número entero y devuelve un número entero bueno pues le voy a poner el tipo el tipo que acabo de decir factorial va a coger como argumento un número entero y me va a devolver un número entero si cargo la función y vuelvo a calcular el factorial de 4 bueno pues no pues no hay problema me ha dicho que sí que es 24 pero qué pasa si en lugar del factorial de 24 le digo que me calcule yo que sé el factorial de 100 0 que ha pasado ahí y el factorial de 200 0 y el factorial de 20 bueno ese está bien el factorial vamos bien no es un disparate como en los casos anteriores factorial de 30 esto es un disparate me ha dado un número negativo negativo qué pasa bueno qué dije antes porque además digo pues la hemos liado lo he liado porque bueno por ir poniendo las funciones a esta le voy a poner número 2 la segunda definición la primera la voy a dejar sin tipo en la primera no le digo el tipo en la primera no le digo el tipo entonces cuando hago el factorial de 30 con la segunda en la que he puesto ahí me sale un disparate un número negativo el factorial de 30 con la primera sin decirle el tipo bueno es un número razonable qué es lo que está pasando bueno a ver aquí ya os dije que había dos tipos de enteros enteros pequeños enteros grandes vamos a hacer una tercera definición también con tipo es lo mismo que la segunda me voy a poner que es la tercera definición pero en lugar de usar números enteros pequeños le voy a decir que son enteros grandes y la voy a calcular cuando lo haga con la tercera qué va a pasar cómo va a ser el resultado como la primera que es un resultado correcto como la segunda que es un resultado incorrecto veis que me da un resultado correcto porque pues está trabajando con números enteros grandes bien y qué es eso de enteros pequeños enteros grandes pues eso depende del ordenador vamos depende del si el ordenador es de 32 bits o de 64 bits este es de 64 y vamos a calcular un número grande por ejemplo 2 elevado a 63 menos 1 pero les voy a decir que ese es un número entero pequeño quiero que el resultado que me calcule lo que le estoy diciendo ahí calcula 2 elevado a 63 menos 1 sabiendo que el resultado tiene que ser un número entero pequeño bueno lo calcula bueno y más o menos no lo creemos ahora lo mismo sin el menos 1 pues tendría que salir ese número terminado en 8 pues no sale negativo ¿por qué? porque el máximo número porque como el ordenador es 64 bits el máximo número entero que calcula es 2 elevado a 63 menos 1 bien y si en lugar de hacer esa operación 2 elevado a 63 con enteros pequeños lo hago con enteros grandes veis que ahora sí está sí lo ha hecho de manera correcta ¿vale? bueno una vez y la cota aunque los apuntes lo tenéis estos son con los números en un ordenador de 32 bits pues vas a ir desde menos 2 elevado a 31 a 2 elevado a 31 menos 1 pero si el ordenador es de 64 donde pone 31 hay que poner 63 y los de precisión arbitraria pues no hay ahora aquí nos queda todavía una duda hemos hecho con enteros pequeños es decir estamos con números chicos con enteros grandes y en la primera que no le pusimos nada entonces si le pregunto ajá ¿vale? y cuál es el tipo de la primera definición bueno si le pregunto el tipo me está diciendo vamos a ver es una función que va a coger un elemento de un tipo A y me va a devolver el tipo A ¿vale? pero el tipo A pues tiene que ser un número enumerado pero no especifica el tipo de número es más fijarse no especifica el tipo de número luego ¿qué es lo que pasa? pues que si yo le intento calcular con la segunda ¿cuál es el factorial de 2 con 5? vamos a poner 2 con 4 ¿cuál es el factorial con la segunda definición del 2 con 4? lo hacemos y me da un error ¿por qué? ¿qué error me da? hombre porque es que hay un conflicto porque el argumento es un número decimal y lo que estaba esperando es un entero y el problema es el 2 con 4 la tercera le pasa lo mismo con la tercera dice estaba esperando un número entero y lo que ha recibido es el 2 con 4 que es un número decimal así que tampoco ¿y con la primera? si hago con la primera en la que no le he dicho el tipo hija que piensa que es este tipo hombre el 2 con 4 si es verdad que es un número y el numerable es que bueno pues hay uno el siguiente el siguiente es para hacer la definición con esta cadena de números bueno si le pregunto el factorial de 2 con 4 me sale 2 el factorial yo que sé de 3 con 4 6 pero 6 es el factorial de el factorial de 4 con 4 24 ¿está claro qué es lo que está haciendo? el factorial de 4 con 6 120 ¿qué es lo que está haciendo? 120 es el factorial de 5 evidentemente vamos a ver aquí ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿cómo es un número? si yo le digo que me escriba la lista de números desde el 1 al 3 con 4 3 con 4 ¿qué es lo que me escribe? el 1 el 2 y el 3 decimales pero hasta el 3 con 4 si le digo que me lo escriba hasta el 3 con 6 pues es hasta el entero más próximo al al 3 con 6 el entero más próximo al 3 con 6 es 4 y eso no es lo que yo quería por tanto conviene restringirlo porque este tipo de errores ya está entonces de las 3 definiciones normalmente la que vamos a escribir la tercera que es trabajar con entero grande y lo mismo que hemos dicho de los enteros pasa por los decimales hay dos decimales hay decimales de precisión simple y de precisión doble que son float y doble vamos a ver si yo quiero hacer la raíz de 2 sería SQRT2 me sale ese número pero lo puedo decir que calcule la raíz de 2 y que el resultado sea un decimal pequeño y por defecto veis que solo tiene solo ha llegado hasta el 5 tiene 2 4 6 7 cifras decimales si le digo que sea doble veis que la precisión es mucho mayor y me ha dado mucho más cifras decimales consejo siempre siempre es conveniente trabajar en el caso de los decimales con doble en los enteros depende porque yo que sé si estoy trabajando con las notas de un examen pues ahí no tiene sentido los enteros grandes porque porque nadie va a sacar más de un 2 elevado a 63 es decir como así va a llegar un 10 entonces para qué voy a decir enteros grandes vale bien pues esos son los tipos elementales los repasos boleanos caracteres cadenas enteros pequeños grandes decimales pequeños grandes y ahora empezamos a ver los tipos compuestos primera forma de componer tipo lista por ejemplo una lista de boleanos ¿cómo se escribe una lista de el tipo de una lista de boleanos? pues el tipo de los elementos boleanos y para decir que es una lista pues se escribe entre corchetes por supuesto que una lista puede tener cualquier número de elementos vamos a irlo viendo en hack si yo le pregunto ¿cuál es el tipo el tipo de yo que sé dos bueno lo que había escrito antes verdad falso pues me va a decir que es una lista de boleanos pero si en lugar de tener dos tiene le voy a poner otro verdad vale siempre tipo lista de boleanos independiente del número que tenga pero y si aquí le pongo yo que sé aquí le pongo el carácter a ¿qué creéis que va a decir? ¿cuál es el tipo de esa lista? pues dice el primero es boleano el segundo es boleano y el tercero es carácter ¿qué tipo tiene? error ¿por qué? porque todos los elementos de una lista tienen que ser del mismo tipo y aquí hay de tipo boleano y de tipo carácter entonces no es una lista homogénea y por eso se ha producido el mensaje de error bien la longitud es variable y pueden haber tipos completos es decir yo puedo decir ¿cuál es el tipo de la lista que tiene un elemento true false el segundo elemento es true el tercer elemento es la lista vacía vamos a ponerlo así bueno es una lista aquí lo tenemos es una lista son los corchetes externos pero los elementos ¿de qué tipo son? los elementos son de listas de boleano ¿qué pasaría en este ejemplo? es decir aquí le quito este corchete ¿qué esperáis que dé ahora el tipo de esta expresión? pues me va a dar un problema un error porque el primero ¿de qué tipo es? lista de boleano el segundo ¿de qué tipo es? segundo elemento boleano y no pueden haber elementos de tipos distintos dentro de una lista luego aquí se ha producido otro mensaje de error así que lo quito y fuera cuando lo que quiero es mezclar elementos de tipos distintos voy a ir a la expresión anterior voy a quitar este voy a dejar solo estos dos bueno le voy a poner aquí el que antes me dio también un problema mirad ¿qué tipo tiene esta expresión? me falta cambiar el primer paréntesis ¿esta expresión qué tiene? pues tiene tres elementos el primero mirad es el primero ¿qué tipo tiene? lista de boleano este de aquí lista de boleano el segundo elemento true que boleano el tercer elemento que el carácter A veis que hay tres elementos pero ahora sí tienen tipos distintos entonces en una tupla se pueden agrupar elementos de tipos distintos esa es una ventaja sobre las listas pero ¿cuál es el inconveniente? que el número de elementos es fijo mirad que si le añado otro más el tipo cambia es decir ahora pongo yo que sé el tipo ABC ¿veis? ahora tiene es una tupla con cuatro elementos en cambio en una lista simplemente era lista porque todos los elementos eran del mismo tipo ¿vale? bien seguimos componiendo vamos a ver ahora el tipo de las funciones ya vimos un tipo que era el tipo de la negación es una función el símbolo de función es la flechita que coge un boleano y me devuelve un boleano otro que vino el tipo de la conjunción coge dos boleanos y devuelve un boleano bien vamos a ver pongo este ejemplo a ver voy a importar no me lio bueno si me lio voy a importar una librería, data.char, la librería de los caracteres. Y voy a coger una función de esa librería, es dígito. Es verdad que es un dígito el carácter 5 sí, es un dígito el carácter 6 no. Bueno, en fin esto de lo de importar una librería lo veremos con mucho más detalle posteriormente, pero es que como en los apuntes usaba la función es dígito, para usarla hay que cargar la librería Bien, y usaba esa función porque ¿cuál es el tipo de esa función? ¿Cuál es el tipo de la función es dígito? Vamos a preguntarlo. Le decimos acá a Haskell que calcule cuál es el tipo de la función es dígito Bueno, es una función ¿Veis que en el ejemplo de la negación los dos, tanto el argumento como el valor eran del mismo tipo? Pues esta no Esta es una función que coge como argumento un carácter y me va a devolver un booleano Y el booleano va a ser verdadero falso si el carácter representa un dígito y falso si el carácter no representa un dígito Bien, ese es el ejemplo que tenéis aquí Y el de funciones con múltiples argumentos Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de definición de una función con dos argumentos Control C Vengo al fichero Control X B Y voy a definir la función suma Suma de X y Mira, he usado los pares Suma de X y Va a coger un par de elementos y me va a dar el resultado de la suma Lo cargo en la definición Y le voy a calcular cuánto es la suma de 2 y 3 Pues la suma de 2 y 3 5 Pues ya vemos que se puede definir En cambio ya había visto antes que otra forma de hacerlo era con un argumento al lado de otro Pero en fin no voy a ir alevantándome Otra función Aquí hemos visto que se pueden poner varios argumentos Quien dice 2 puede hacer una función con 3 argumentos Puede poner como tupla el número de elementos que quiera Y ahora una función que lo que quiero es que me devuelva un número variable de argumentos Quiero una función La voy a coger Vengo aquí y una función que va a ser de 0 a A Es decir Esta función ¿Qué hace? Pues lo que coge como argumento n ¿Qué va a ser? n va a ser un número entero Pero el resultado no va a ser un número Sino va a ser una lista de números ¿Cuánto? Depende del n Porque va a ser la lista de todos los números de 0 a n Entonces Si digo de 0 a 3 ¿Qué me va a dar? Bueno Número He escrito la definición No la había cargado y por eso me da el error La cargo Vengo aquí de 0 a 3 0, 1, 2, 3 de 0 a 5 Pues me da la lista de 0 a 20 Pues me da todos los números del 0 a 20 Veis que el número de elementos de la lista del resultado pues es un número variable Bien Dos comentarios Primero No es obligatorio escribir No es obligatorio escribir el tipo de la función Pero sí es conveniente ¿Por qué? Porque de esa forma estamos haciendo dos cosas Primero Le estamos diciendo al compilador qué tipo debe de tener Si el tipo que declaramos no coincide con el tipo que infiere o no está incluido dentro de los tipos que infiere el compilador nos va a dar un error Es decir no sigas escribiendo porque esto ya está mal Y segundo ¿Por qué es conveniente? Porque esto es porque también sirve como documentación Alguien que vea la definición de una función al ver el tipo de los argumentos y el tipo de los resultados pues se hace ya una idea de qué puede hacer esa función Bien En esto de la función y esta es interesante voy a ir a Bueno abro otro control L y uno M Mira en la parte de la documentación hay un que teníamos aquí los manuales pero hay un sistema de ayuda que conviene habituarse pronto aquí tenéis buscadores y uno de los buscadores de funciones es ogre a ver lo pincho y lo voy a poner más grande porque la letra está muy chica yo puedo buscar funciones por ejemplo hemos estado diciendo la función negación y la función negación aquí me dice la función negación es una función que va a ir de los boleanos en los boleanos si le pincháis aquí bueno la negación es el bolean va a negar un bolean pero es más la búsqueda también la podría haber hecho en lugar no me acuerdo como se llama pero yo quiero funciones que coja como argumento un boleano y me devuelva como valor un boleano le digo que lo busque y ya bueno que estaba en lo mismo este es el resultado voy a cambiar la búsqueda digo yo quiero funciones que coja un boleano otro boleano y que el resultado sea un boleano bueno está trabajando y me dice la conjunción la disyunción en fin si le dais aquí bueno el an ta 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 bueno y aquí está la definición ya veis que el tipo me está sirviendo hasta para buscar cosas por ejemplo yo digo yo quiero yo quiero una función a ver qué es lo que va a hacer con esta boleano que coja una lista de entero y me devuelva un entero bueno y me dice una función en la longitud ¿por qué? porque la longitud coge una lista de elementos del tipo que sea y me devuelve un entero ¿vale? bueno y mira que la es en general porque ya me estoy otra vez adelantando si digo no pero los enteros son grandes dices vale la longitud también sirve para enteros grandes bueno ya iremos viendo esos detalles la siguiente la siguiente cuestión que vamos a estudiar es que la suma la he definido con un argumento pero hay otra forma de definirlo que es la que casi siempre vamos a utilizar lo voy a poner aquí le voy a llamar suma prima mira ¿en qué se diferencia de la anterior? bueno pues que esta coge una función que escribí sin el paréntesis igual que hemos dicho ¿qué es lo que están diciendo? pues este coge dos argumentos y me va a devolver el primero es el x el segundo el y y me va a devolver la suma a ver control c control l cargo la definición me vengo aquí y pongo suma con la segunda definición del 2 y el 3 veis que ahora ya no tengo que escribir porque los paréntesis ni las comas en la primera definición tenía que escribir en la primera definición suma el primero y el segundo pero los elementos entre paréntesis ¿vale? bueno ¿y qué es lo que he dicho? bueno pues que esto es como haber definido todas las funciones y van a ser en realidad funciones de un argumento esa es la idea buena y es lo mismo que definir una función que vaya de un argumento en un argumento pero a ver ¿esto tiene sentido? vamos a ir por partes yo lo cargo vengo aquí y le pregunto a Jaki ¿cuál es el tipo de la suma? ¿cuál es el tipo de la suma? dice muy bien el tipo de la suma coge un entero otro entero y me devuelve un entero en fin mirá que aunque yo en la definición he puesto estos paréntesis cuando Haskell devuelve el tipo ha quitado los paréntesis ¿por qué? porque hay un convenio que en las funciones se asocia de derecha a izquierda los paréntesis se van poniendo de derecha a izquierda pero bueno ¿qué pasaría si le pregunto por el tipo de suma 2? es decir le pregunto ¿cuál es el tipo de suma 2? solo le doy el primer argumento no el segundo si solo le doy el primer argumento entonces ¿qué tipo tiene? le he dado que el primer argumento es un entero luego ¿el valor qué va a ser? el valor es una función de entero en entero eso es lo que me está devolviendo aquí y si le pregunto ¿quién es el tipo de suma 2, 3? ya le he dado los dos argumentos pero mirad que el tipo suma 2, 3 lo hago aquí la función suma 2 aplicado al 3 ¿qué me va a dar? suma 2 aplicado al 3 me va a dar un entero que es lo mismo que escribirlo de esta forma suma lo quito los paréntesis suma de 2, 3 ¿cuál es el tipo de la suma de 2, 3? es un entero ¿veis? suma 2 pues la función suma 2 solo tiene el primer argumento y así bueno pues podemos escribir simplemente funciones que me va a estar devolviendo parte quien dice 2 dice 3 por ejemplo está aquí control c vamos a llamar multiplica que multiplica lo que va a ser multiplicar 3 elementos mirad que coge 3 elementos primera cuestión la voy a cargar me vengo a la sesión le pregunto ¿cuál es el tipo de multiplica? se me ha olvidado la T ¿cuál es el tipo de multiplica? y me dice que su tipo es este ¿veis otra vez? que no está escribiendo los paréntesis ¿por qué? porque la asociación es de izquierda a derecha si hubiese querido cambiar la asociación entonces sí tendría que poner paréntesis estos son innecesarios se pueden quitar pero vamos a ir haciendo por parte si yo le digo multiplica yo que sé 2 por 3 por 5 pues 2 por 3 6 por 5 30 no hay problema ¿cuál es el tipo de multiplica ¿cuál es el tipo de multiplica de multiplica de multiplica 2 por 3 por 5? me dice un número entero vale pero vamos a ir haciéndolo parte por parte ¿quién es el tipo de multiplica 2? si le digo el tipo de multiplica 2 solo le he dado el primer argumento con lo que lo que el resultado es una función que tiene dos argumentos es decir que lo que me tiene que dar es esta expresión pero sin paréntesis porque no son necesarios efectivamente eso es lo que me da y si le digo el tipo de multiplica 2 y 3 ahora ya le he dado dos argumentos o si queréis voy a irlo haciendo más despacio multiplica 2 ya sabemos que ese tipo si le doy el entero entonces ¿qué va a quedar? le doy el primer argumento luego me va a devolver una función que tiene que coge un entero y me devuelve un entero y multiplica 2 3 que es una función que va de los enteros en los enteros si le digo que aplique esa función al número 5 es decir le digo bueno el entero este es el número 5 el resultado que va a ser 5 ¿y cuánto vale esa expresión? bueno esa expresión es 30 entonces fijarse convene por defecto la función es asociación de derecha a izquierda la flecha de derecha a izquierda pero las operaciones es en un sentido contrario porque si quito todos estos paréntesis esto es lo mismo que multiplica 2 multiplica 3 multiplica 5 pero ahora en las operaciones ¿cómo se están poniendo los paréntesis? los paréntesis los estamos escribiendo de izquierda a derecha ese doble convenio la flecha de derecha a izquierda y la y las aplicaciones de izquierda a derecha lo que nos permite es reducir muchísimo los paréntesis y por eso es por lo que se ha adoptado ese convenio en jaque bueno este es el comentario que hemos estado viendo aquí las aplicaciones parciales y voy a ver este otro ejemplo a ver ya vimos que aquí tenía la definición de suma mirad que se puede poner en cualquier lado la definición voy a definir la función siguiente le voy a llamar le llaman sucesor la función sucesor la función sucesor está llamando a la suma con el primer argumento 1 es decir lo que va a ser coge una función coge un elemento y lo que va a ser sumarle 1 luego cuando yo le diga ¿quién es el siguiente del 5? pues me va a dar el 6 ¿cómo lo ha hecho? porque lo que ha hecho es esto suma prima 1 porque esto es la definición del siguiente aplicado a 5 o si queréis sin paréntesis suma 1 y 5 ¿vale? esa es una ventaja de haberlo definido con múltiples argumentos en lugar de una tupla de argumentos bien estos son los dos convenios que os dije y estos dos convenios lo que hacen es poder reducir es decir que la flecha cuando yo escribo en el tipo de una función esto hacke lo va a interpretar de esta forma asociando de izquierda a derecha y cuando escribo una aplicación de una función pues entonces van a ir de izquierda a derecha bueno y en caso de duda por paréntesis pero bueno es preferible acostumbrarse a este convenio que nos va a permitir eliminar una gran cantidad de argumentos de paréntesis perdón bien cuando yo le pregunté aquí fijarse que el tipo de la longitud es un tipo sobrecargado bueno polimórfico de cualquier a representa cualquier tipo una lista de cualquier tipo al calcular la longitud me va a dar un entero bien aquí si lo pregunto ya está aquí si lo preguntáis el tipo de la longitud es decir a ogle efectivamente me lo da si se lo preguntáis a jasquez en la versión actual de jasquez es todavía algo más general lo voy a poner por si a alguien le aparece cuando ejecute pero no me voy a meter mucho en detalle si yo le pregunto a jasquez cuál es el tipo de la función longitud me da algo un poco más extraño me dice es t a pero t a que pues t es un tipo plegable vamos a ver las listas son plegables entonces un caso particular es si a es una lista de elemento una lista de elemento de tipo a la longitud va a ser un entero pero no solo las listas hay muchos más objetos que también son plegables por ejemplo más adelante veremos los árboles y todos los tipos plegables la longitud está definida para cualquier tipo plegable bueno eso es un paréntesis pero pensar mejor que la longitud es de este tipo y me da un entero pequeño porque el entero han decidido poner enteros pequeños han decidido poner enteros pequeños porque normalmente estoy trabajando con listas pequeñas pocas listas van a tener más de 2 elevado a 63 elementos normalmente no lo tienen pero si lo queremos hay una segunda función en fin lo he hecho en google que se llama función longitud genérica esta es la función longitud y la función genérica ahora que es bueno pues es una función que coge una lista de elementos de a y me va a devolver la longitud pero la longitud que es un número puede ser tanto pequeño como grande depende de acuerdo así que este está generalizado y es un tipo sobrecargado lista sobrecargado pues puede ser lo único que puede ser puede ser cualquiera pero cualquier número puede ser entero pequeño entero grande da igual bueno la longitud polimórfica y que significa pues lo mismo puedo calcular la longitud de una lista de números que es la longitud de una cadena que es la longitud de una lista de dos funciones bueno y esta no es la única función polimórfica hay también la función primero si venís aquí y le preguntáis a Ogle quién es todo esto lo podéis preguntar por aquí quién es la función primero pues aquí lo tenéis es una función polimórfica ¿por qué? porque va a coger una tupla formada por dos elementos el primero es de tipo A y el segundo de tipo B y me va a dar el primer elemento pero el primer elemento ¿de qué tipo es? de tipo A si vais aquí bueno pues tenéis al lado de uno aparecen siempre parecidos extrae el primer elemento y igual que se extrae el primero el segundo pero el tipo de segundo ¿qué? coge una tupla de tipo A y B y como va a devolver el segundo el valor va a ser el segundo elemento luego el tipo de valor es de tipo B bueno pues aquí lo tenéis el primero el segundo y ahora la función que me va a devolver el primer elemento de una lista como la lista es arbitraria es una lista de elemento de A y me va a devolver A si la lista es una lista de números me va a devolver un número si la lista es una lista de caracteres me devuelve un carácter otra de las funciones que hemos visto coger los N primeros elementos lo hemos visto en una clase anterior coger los los tres primeros elementos entonces ¿de qué tipo es el primer argumento? un entero ¿de qué tipo es el segundo elemento? una lista pero la lista puede ser lista de números lista de carácteres es una lista y va a coger los tres primeros elementos ¿qué es lo que me va a devolver como resultado? una lista ¿y de qué tipo son los elementos de la lista del resultado? del mismo tipo que lo de los argumentos la siguiente función es una función que aparece por primera vez vamos a poner un ejemplo si yo le digo en pareja la lista yo que sé la lista tres tres dos cinco con la cadena abc ¿qué es lo que hace? pues lo que hace el primer elemento va a crear una lista de pares el primer elemento de la primera con el primer elemento de la segunda ya dijimos que la lista era una lista de carácteres el segundo de la primera con el segundo de la segunda y así bueno ¿qué pasaría si bueno preguntas del millón pues estoy en los tipos después vuelvo a los de la función ¿cuál es el tipo de esta expresión? vamos a preguntar el tipo pues el tipo va a ser en fin no sabe el tipo de número voy a poner voy a cambiar el ejemplo aquí para que se vea más claro voy a poner verdadero falso y verdadero bien pues es una lista el tipo va a ser una lista y cada elemento de la lista que es un par el primer elemento del par es un boleano y el segundo elemento del par es un carácter bien y por seguir con el ejemplo antes decía bueno ¿y qué pasa si aquí esta lista es más chica? solo es 3-2 emparejalo con el emparejalo con ABC mirad ¿qué es lo que se observa? pues que empareja y cuando una de las listas queda vacía se acabó ya no sigue emparejando bueno si la primera vacía bueno pues me va a dar la lista vacía porque no hay nada que empareja es decir va emparejando elemento a elemento de la primera y de la segunda hasta que una de las dos se acaba la misma que se acabe primero la primera que la segunda bien pues eso es lo que hace la función zip y el tipo vamos a preguntarle aquí el tipo de la función zip veis qué tipo tiene coge una lista de elementos de tipo A el segundo argumento una lista de elementos de tipo B y el resultado que es una lista de pares donde el primer elemento de cada par es de tipo A y el segundo elemento de cada par es de tipo B ¿vale? es una función polignóptica que depende de dos variables A y B son variables de tipo bien seguimos otra función polimórfica a ver esta función puede parecer un poco inútil porque si yo le digo ¿quién es la identidad de 7? 7 ¿quién es la identidad de verdadero? ¿quién es la identidad de A? bueno y T no identidad ¿quién es la identidad de A? ah bueno pues la identidad es el mismo es la función idéntica ¿qué tipo tiene la función idéntica? pues coge un tipo cualquiera A y devuelve A pero no solo el tipo sino el valor uno puede decir bueno pues vaya función bueno ¿habéis pensado si el cero es útil o inútil? es muy útil ¿no? sin el cero el cero es el elemento neutro del producto y dice hombre pero el cero no es nada bueno es el elemento neutro del producto y por tanto tiene muchas aplicaciones la id la id también es el elemento neutro el elemento neutro de la composición de funciones eso ya lo veremos cuando pasemos a definir a nivel de funciones bueno de momento era por ser una función polimórfica y ahora aparte de las funciones polimórficas lo que tenemos son funciones sobrecargadas vamos a ver si queda claro la diferencia entre polimórficas y sobrecargadas vamos si yo le pregunto cuál es el tipo de la suma de la función sum bueno para que recordéis la función sum lo que hacía era coger una lista de números por ejemplo 3, 2, 5 y sumarlo qué tipo tiene si le pregunto a Haskell otra vez mirad que esto lo ha generalizado ¿por qué? porque no solo lo está haciendo para listas sino también es una doble generalización lo está haciendo para cualquier tipo plegable T es un tipo plegable y A es un número dice si cojo una lista de números de tipos perdón si cojo en particular una lista una un árbol de elementos de tipo A la suma que me va a dar A esto es demasiado general le podría preguntar ¿es verdad que la suma coge una lista de entero y me devuelve un entero? bueno pues me dice que sí que la suma tiene ese tipo si le preguntamos hago al buscador en lugar de preguntarle le pregunto ¿cuál es el tipo de bueno que me dé información de zoom bueno también me da el mismo la diferencia lo tenéis aquí que tiene que ser un tipo pero también tenéis esta otra que está en la vieja definición que lo que me está diciendo la suma coge una lista de elementos de tipo A donde y aquí está lo de la sobrecarga este es el contexto el contexto es que A tiene que ser un número mirar la diferencia bueno me vengo mejor aquí mirar la diferencia entre la flecha simple que es la de la función y la flecha doble que es la de los contextos aquí lo que estoy diciendo es que tiene que ser un número ya veremos lo de las clases viene después pero eso que es lo que me permite pues que la función lo mismo me sirve para sumar números enteros que para sumar números decimales y hay más tipos sobrecargados es decir si le pregunto y cuál es el tipo de la función suma el tipo de la función suma me dice coge un elemento A que tiene que ser un número aquí es donde está el contexto la parte que está a la izquierda dice si A A supongamos que A es un número entonces la función suma que coge el primer argumento un número el segundo argumento un número y el tercero un número ¿de qué tipo de número? del tipo que sea el argumento es decir puedo sumar números enteros puedo sumar números decimales lo que no puedo es mezclar enteros con decimales bien y el producto pues lo mismo el producto igual os acordáis también la concatenación ya que estoy con el tipo sobrecargado la concatenación ¿qué tipo tendrá la concatenación? concatenado en dos listas aquí no hay sobrecarga y el menor ¿qué tipo tiene el menor? vamos a ver ahora el menor ¿qué es lo que el menor también tiene está sobrecargado ¿por qué? porque va a coger lo que me está diciendo sea a un tipo en el que hay definida una relación de obra eso es lo que me está diciendo el contexto el contexto es la parte que está a la izquierda de la doble flecha entonces en ese caso coge el primer argumento un elemento de ese tipo el segundo también y me va a dar el resultado un booleano ¿de acuerdo? bien bueno aquí tenéis más el valor absoluto el opuesto mira este también es interesante porque no lo había probado antes ¿quién es el el inverso de 45 menos 45 ¿cuál es el tipo de la función inversa? opuesto mejor dicho pues coge un número del tipo que quiera y me va a devolver un número del mismo tipo ¿de acuerdo? otro que tampoco había escrito el valor absoluto ¿cuál es el valor absoluto? yo que sé de menos 7 con 5 pues va a ser 7 con 5 ¿cuál es el tipo de la función valor absoluto? pues coge un número del que sea y me va a devolver el mismo número bueno otra que aparece ahí el signo ¿quién es el signo de menos 7 con 5? es el menos 1 ¿quién es el signo el signo de menos 7? menos 1 ¿quién es el signo del 7? 1 ¿quién es el signo de 0? es decir que la función signo es menos 1 si es negativo 0 si es 0 1 si es positivo bien ¿y cuál es su tipo? ¿cuál es el tipo de la función signo? pues la función signo va a coger otra vez veis que está sobrecargado un número ¿de qué tipo? lo mismo me da que sea entero que decimales hemos estado viendo coge un número y el resultado que va a ser un número del mismo tipo bien bueno y los números también tienen tipo si yo le pregunto ¿cuál es el tipo del 5? pues en principio no lo sabe sabe que es un número pero ¿es un número entero o es un número decimal? y si le pregunto ¿cuál es el tipo del 5,2? mirad me está diciendo que es un número decimal pero dentro de los decimales que puede ser decimal puede ser decimal de poca precisión de mucha precisión en fin racional puede ser distinto es más si yo le pregunto ¿el 5 es verdad que es un número entero pequeño? dice si el 5 es verdad que puede ser lo puedo ver como un número entero grande ¿sí? ¿por qué? porque en ese momento todavía no lo ha precisado es más le puedo decir el 5 es un número decimal pues también lo ve como un número decimal y tiene el 5.0 ¿de acuerdo? así que los números también están sobrecargados bien y todo esto que nos están apareciendo aquí lo de los null or que nos apareció antes todo esto son clases de tipo y vamos a ver y con eso terminamos el tema las clases ¿cuáles son las clases básicas? algunas ya las hemos visto hemos visto la clase de or la clase de or que son los que se pueden comparar pero vamos a a verlo dentro de si yo le pregunto dime información sobre or sobre la clase or vamos a ver qué información nos da aquí bueno nos ha dado mucha porque han salido más de una ventana me dice la clase or que es aquí or es una clase que contiene pensad que esto es el símbolo de inclusión a la clase del EQA EQA que son los tipos que tienen igualdad después vamos a dar un paso y tiene que tener una serie de funciones ¿qué funciones tiene que tener? por supuesto tiene que tener menor menor igual mayor mayor igual y mirad que todas esas operaciones de cada dos operaciones me están dando indicando el tipo correspondiente además hay una función compara no me voy a meter mucho en eso que he dado dos números me va a decir si son iguales o mayores bueno no me voy a meter ya que estoy metido no os dejo con la duda ¿qué es lo que hace la función compara? si le digo compara el 2 con el 3 y me da LT eso que me está diciendo que el 2 es menor que 3 si le digo compara compara el 5 con el 3 que es lo que me da GT que es mayor que y si le digo compara el 3 con el 3 me da es decir me va a decir si es menor mayor o igual ¿cuál es el tipo? ¿cuál es el tipo? y ahora le digo que me diga qué tipo es pues el tipo ordering mira que este es el que aparecía aquí ordering pero como es la primera vez uno dice bueno ¿y qué es eso de ordering? dame información del tipo ordering bien y me dice que no lo vamos a ver en detalle pero me dice que el tipo ordering igual que antes el boleano tenía 2 pues tiene tres elementos el menor el igual y el mayor y la relación evidentemente si tengo el compara puedo definir el menor si tengo el menor puedo definir el menor igual ¿eso qué es lo que quiere decir? que para definir todas estas funciones en realidad basta o bien definir la función compara o definir el menor igual una vez que tengo el menor igual el menor que menor y no igual y a partir de ahí pues todo y es más también en la clase de los órdenes pues también está el máximo y el mínimo ¿vale? bueno esto por lo que son las funciones después veremos lo del ecu nos hemos ido al ordenín perfecto y después si seguimos viendo nos está diciendo un montón de detalles nos está diciendo por ejemplo esta línea de aquí ¿qué me está diciendo aquí? pues lo que me está diciendo lo de instancia es que la clase de los boleanos perdón el tipo de los boleanos pertenece a la clase de los a la clase ord también los caracteres pertenecen y eso hombre eso ¿de qué pertenece? si hemos dicho que todo lo que pertenece entonces se podrán comparar si yo le pregunto ¿quién es el máximo de verdadero y falso? porque si está con si pertenece yo puedo utilizar el máximo ¿y quién es el máximo? el máximo de verdadero y falso es verdadero y si eso es así si yo le pregunto ¿es verdad que el falso es menor que el verdadero? es verdad es verdad que el falso es menor que el falso falso es decir que la clase de los boleanos como hemos dicho antes se puede hacer y ya está pero no solo eso sino también fijarse aquí en esta línea que hombre los números enteros que sean que se puedan ordenar eso estaba claro los enteros pero los caracteres también y si yo le pregunto ¿quién es el máximo de el carácter A y el carácter C? pues C ¿y cuál es el orden? el lexicográfico ¿quién es el máximo entre la A mayús y la C? pues está también la C ¿de acuerdo? así que y también está aunque ahí no lo están las cadenas así que también podría hacer comparaciones con cadenas pero todo esto es la clase OR la clase de los tipos ordenados pero vamos a dar un paso para atrás porque aquí nos ha dicho que la clase de los que se pueden comparar está contenido en los que tienen igualdad vamos a preguntar ahora que nos dé información preguntar la información sobre la clase EQU pues mirad que nos da también mucha información dice la clase EQU tiene que tener la clase EQU tiene dos operaciones igual y no igual el igual ¿qué hace? pues coge dos elementos y me va a devolver un boleano este mensaje lo desminimal es que basta definir una si tengo el igual puedo definir el no igual y si tengo el no igual puedo definir el igual y después operaciones que son clases mirad por supuesto los boleanos están los caracteres los decimales pequeños y grandes los enteros y también antes no lo comenté si A E se pueden comparar por igualdad una lista de A también ¿por qué? porque va a comparar el primero igual al primero el segundo igual al segundo en fin y así podemos hacer comparaciones de listas bueno ya hemos visto la clase Q que tiene estas funciones la clase OR que habíamos visto antes y hay algunas otras clases como la clase SHO mirad esta clase si yo le digo muestra el número 325 ¿qué es lo que hace? pues lo que me va a devolver es la cadena correspondiente al 325 si le pregunto cuál es el tipo de la función SHOE me va a decir que coge un argumento A y me va a devolver una cadena pero ese A es de lo que se pueden escribir es decir esto de aquí es de lo que se pueden escribir y si le pregunto información sobre la clase SHOE ¿qué me dice? pues que esa clase tiene bueno tiene más funciones una en particular que tiene SHOE y por supuesto se pueden escribir los boleanos los caracteres los enteros que si ya tiene se pueden escribir ya antes también pasó y no lo dije ¿quién es algo que no está en el tipo EQ? ya hemos visto que boleanos caracteres cadenas enteros pequeños grandes también las listas y las tuplas ¿quién es lo que no está dentro del tipo EQ? es decir vamos a hacer la pregunta más concreta yo le pregunto vamos a coger la función coseno el coseno de 3 es igual al coseno de yo que sé vamos a poner de 1 más 2 me dice que sí si le pregunto el 3 es igual a 1 más 2 me dice que sí ¿por qué? porque son números los cánceres pero y si ahora me quedo con esto el coseno es lo mismo que el coseno la función coseno es lo mismo que la función coseno ya tenemos un problema ¿por qué? porque las funciones yo no puedo comparar las funciones no se pueden comparar por igualdad porque hay infinitos valores la función coseno con infinitos valores entonces ¿cómo voy a saber si son iguales? o peor la función coseno es lo mismo que la función seno no hombre uno podría decir hombre pues coge unos pocos sí pero unos pocos me puede decir para no ser igual pero para ser igual no lo sabría nunca ¿de acuerdo? así que la función las funciones no están contenidas en eq las funciones tampoco están contenidas en or porque si no están en q no y tampoco se pueden mostrar es decir si yo le digo muéstrame la función coseno pues tampoco ¿por qué? porque las funciones no se pueden escribir no se puede transformar en una cadena como voy a transformar en una cadena como mucho podría transformar el nombre de la función pero no es lo que quiero bien esa es la función mostrar y todos los tipos simples lo tiene bueno todos los que hemos visto caracteres y los compuestos listas y duplas y no lo tiene la función ya veis que está transformando y siempre es ponerlo entre comillas y al contrario es decir vamos a ver este ejemplo yo le digo escribe la cadena correspondiente al número 325 vale pero y si quiero la función inversa pues la función inversa sería leer le digo venga lee el 325 que es lo que espero que haga pues si es la operación el leer es la operación inversa del mostrar me tendría que dar el número 325 pero no es eso lo que me va a dar me va a dar un error y como se descifra este error bueno es un error que aparece pero es que no sabe analizarlo dice la función real no sabe analizar dice esa es una cadena pero esa cadena yo no sé qué representa entonces vamos a hacer el cálculo pero dándole ayuda dice lee esa cadena y como hacker no es capaz de determinar el tipo del valor es decir esta cadena va a ser un número entero y léela pero esa cadena su valor va a ser un número entero hay problema me devuelve el 325 pero si yo le hubiese dicho que la cadena iba a ser un número decimal también lo lee pero ahora no es 325 es 325 coma 0 porque lo está leyendo como número decimal tenéis que tener cuidado que siempre al leer si hacker no es capaz de determinar el valor hay que decírselo normalmente lo determina bueno eso de normalmente lo determina en fin vamos a ver si yo digo x es el número 23 y además sé que es un número entero ¿de acuerdo? aquí estoy definiendo x como el número 23 que es un número entero y ahora si le pregunto quién es el tipo de x me dice que es entero y si ahora hago esta expresión que creéis que va a pasar si le digo x más ley pues es el mismo ejemplo 325 ley bien escrito que hay que que sea capaz de determinar el tipo del valor o no me da el 348 vale pero si en lugar de l y pongo el 23 ¿qué va a pasar? me va a dar también 348 no hay ningún problema pero si no le pongo nada no puede ¿por qué aquí si ha podido? hombre porque como sabe que el número es un número entero aquí va a ser de tipo número como es un número entero pues y la suma tiene que ser del mismo número y el primero ya lo sube pues esto al final tiene que ser el resultado de leer la calena 325 tiene que ser también un número bien aquí está y ya llegamos a los números vamos a ver hay una clase que es la clase de todos los números en fin volvemos aquí es la que nos hemos encontrado preguntando cuál es el tipo de la suma el tipo de la suma aquí nos aparece que es la clase NUM ¿y qué es esa clase? vamos a preguntarle a Haske que nos dé información de la clase NUM que aquí en lugar de los dos puntos he puesto punto y coma información de la clase NUM bueno ¿qué información me da? dice la clase NUM tiene que tener una operación suma con el símbolo de suma que coge dos números y devuelve un número lo mismo la recta el producto el opuesto el valor absoluto y el signo y esta función que lo que va a hacer es transformar un número en entero bueno ¿y quiénes están dentro de esta clase? pues dentro de esta clase están los enteros pequeños los decimales y los dobles bien por tanto en fin aquí lo he puesto en los apuntes tiene que tener a la fuerza estas operaciones y tiene esta clase bien dentro de la clase de los números hay una clase que es una subclase que es la de los números enteros voy a preguntar integral integral es una clase que tiene estas operaciones integral tiene que tener el cociente y el resto la división y el módulo y también la función cociente recto y división módulo bueno mira ¿qué es lo que significa que tiene el cociente? pues que si yo hago el cociente entre 7 y 3 me da 2 el resto entre 7 y 3 es 1 y el cociente y el resto si digo ¿quién es el cociente y el resto de 7 entre 3? lo mismo me da escribirlo en prefijo con la comilla inversa en infijo o en prefijo con el nombre pues esto me va a dar el cociente y el resto me va a dar un par ¿quiénes son? pues el primero es el cociente el 2 y el 1 y el resto y lo que me está diciendo aquí que tanto los enteros pequeños como los enteros grandes están dentro de las clases pertenecen a las clases de los integrales esa es nuestra primera clase la de los tipos enteros y tiene estos dos métodos divide bueno división y el módulo y el cociente y el resto pero hay otra clase que es la clase de los decimales voy a preguntar información de la clase fracional mira mira que ahora la división que tiene es la división decimal si ahora le pregunto ¿cuánto es 7 entre 3 es 2,33333 2 periódicos y también el recíproco ¿quién es el inverso? yo que sé de 5 0,2 y también para transformar y dentro de la clase de los decimales pues tenemos los decimales pequeños y los decimales dobles así que tenemos los números dentro de los números están los enteros los enteros a su vez tiene 2 pequeños y grandes los fraccionales que tiene a su vez 2 pequeños y grandes bueno y con esto terminamos el tema al final tenéis la bibliografía y como siempre dentro de la bibliografía lo que os recomiendo es que leáis el capítulo 3 del libro de Hilton bueno pues con eso termina la clase de hoy